sino la actuación como señor ministro de Exteriores y nos lo hemos perdido. Ya sabéis que el señor Guillermo es un hombre con dotes de invectiva notables. Por tanto, me quisiera formular esta protesta. Gracias, señor Macías. En primer lugar... ¿Has de mirar usted, señor Muez? Muchas gracias. Sí, por supuesto, todo lo que usted quiera. Pero le he respetado su aplauso. Por eso se lo he preguntado. Vamos a ver, yo simplemente he utilizado el reglamento.